Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Finalmente sabemos quién será la futura alcaldesa de Managua, digo, la candidata a la Alcaldía de Managua por el Frente Sandinista. Se trata de Reina Rueda, la actual secretaria del Consejo Municipal. Las muchachas ya están haciendo fila en los salones de belleza de la capital, pidiendo que les hagan el permanente de Reina. Los proveedores de productos de belleza reportan escasez de agua oxigenada y químicos para tratamiento de permanente, así que apresúrese. El partido llegó a esta decisión después de realizar una encuesta en la cual el único encuestado fue Enrique Armas, quien sospechosamente repite como vicealcalde. Incidentalmente, Reina Rueda fue lo último que Fidel Moreno le dijo a Daisy Torres. Los demás candidatos a la Alcaldía de Managua prometen arrebatarle la silla edilicia al Frente Sandinista. La única manera en que pueden hacerlo es si se hacen el Reina Rueda y logran confundir a los votantes del Frente. Mauricio Mendieta renunció a la candidatura a alcalde de Managua por el Partido Ciudadanos por la Libertad y fue inmediatamente sustituido por Mauricio Díaz. ¡Qué conveniente! No tienen que cambiar la propaganda de campaña. El gobierno presentó el libro blanco del proyecto del canal interoceánico. Tiene un mapa de Nicaragua que podés cortar a la mitad para hacer tu propio canal interoceánico. El resto de las páginas están en blanco. ¿Qué hay de nuevo con el canal? ¿Para cuándo va a estar terminado? No tengo ninguna información sobre eso. Me estoy refiriendo a la cosa ahorita. ¿Pero al final se va a hacer el proyecto? No tengo ninguna información. No tengo ninguna información. Espero que alguien haya reservado una copia del libro blanco para vallardarse. ¿Cuándo se va a publicar para el tema de los estudios de impactos ambientales que se eliminó? No tengo ninguna información. Nunca he hablado del canal. Una jueza de Tipitapa fue denunciada por supuestamente sedular a un marero salvadoreño. La jueza ahora está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia. No, no, mándenmela a mí. La necesito para administrar el padrón electoral, dijo Roberto Rivas. Un hombre dejó abandonado un vehículo con 1.2 millones de dólares adentro. Ahora la policía busca a el conductor más exigente del mundo. Tal vez necesitaba un carro con 2 millones de dólares. La Policía Nacional decomisó 186 kilos de cocaína en el fin de semana. No sabemos si fue un golpe de verdad o un evento promocional conectado al estreno de la película Barry Seale. La nueva película de Tom Cruise recrea las aventuras de un piloto de aviación comercial que se convierte en doble agente al servicio de la CIA y los carteles de la droga. Tom Cruise no se parece a Barry Seale. ¿Cómo lo sabe, comandante? Eh, eh. Barry Seale hizo escala en Nicaragua en uno de sus vuelos para Pablo Escobar. En decanes del más alto nivel gubernamental lo recibieron en el aeropuerto de los Brasiles junto a Pablo Escobar. Estaba trabajando para la CIA, la DEA y Pablo Escobar. ¡Qué coincidencia! El Mint estaba trabajando para la KGB y para Pablo Escobar. Tenían el mismo jefe. Oh, ¿esto es legal? Si lo haces para los buenos chicos. ¡Qué nostalgia ochentera! Primero el permanente de Reina Rueda y ahora esto. Solo nos queda que vuelvan a estar de moda las sombreras de la compañera. No controles mi forma de vestir porque es total. Buenas noches.